Jugamos bien, atacamos bien, atacamos de todas las formas, centro, por abajo, de todo, y hoy el balón no quería entrar en portaria, infelizmente, pero ya está, tenemos que seguir. Muchos partidos, muchas competiciones, que eso es un equipo grande, a descansar y llegar ahí listo y con mucha energía para ganar.